El secretario de Hacienda era Gurría, se le conocía en ese entonces como el ángel de la dependencia. Imagínense un personaje que le causa un daño a la nación, al pueblo, de tres billones de pesos. Y ahora es el que está elaborando el proyecto del bloque conservador, es el proyecto que van a presentar en contra del nuestro. Pero, pues está muy claro todo, ¿no? ¿Qué más podemos pedir? Y antes había mucha simulación, mucho engaño. Bueno, se hacían pasar hasta como gente de avanzada, progresistas. Progreso, buena ondita, de izquierda, moderna. Ahora no, ya son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación y el pueblo va a decidir. Pero qué bueno, ¿no?, que se agurría el coordinador del equipo que está elaborando el proyecto de los conservadores del PRIAN para que ya no continúe la transformación. Es muy bueno, porque si hubiesen escogido a un recién egresado no conocido del ITAM o un egresado de Harvard poco conocido, pues a lo mejor hubiese costado trabajo, ¿no?, aclarar quién era o cómo piensa, si está a favor del pueblo o a favor de la oligarquía. Nos costaría más trabajo dilucidar sobre un personaje así, pero Gurría llegó a declarar de que iban a tardar y en eso hay que reconocer que acertó que iban a tardar 30 años. Y sí, hasta se pasaron 36 años, desde el 83 hasta el 2018, dominaron a ellos. porque en el 2000 hubo la fara maya de que se dio un cambio, pero la política económica continuó siendo la misma. es lo que hablamos, pues se conoce como gatopardismo, que las cosas en apariencia cambian para seguir igual.